Hola y bienvenidos a una sesión de juego de las desventuras de BB Winterbottom. Tenía bastantes ganas de revisitar este título. Antes de comenzar un poquito de historia. Este lo jugué al poco de acabarme Braid. Me encantó ese juego, Braid. Y cuando vi este me enamoró tanto por la mecánica, es hasta cierto punto muy similar a la de Braid, como por la estética. Este blanco y negro, esta música, esta caricatura, me encantó. Y habiéndolo acabado ya, lo acabé hace ya varios años, he de decir que me resultó bastante más difícil que el anteriormente mencionado Braid. No sé si los puzzles son mejores, pero desde luego son más difíciles. Entonces decidí reposarlo durante mucho, mucho tiempo, hasta que consiguiera olvidar todos los retos que proponía. Y por fin creo que ya se me ha olvidado absolutamente todo. Creo que es el momento de volver a disfrutarlo. Así que, vamos poco a poco. Conseguí bastantes. Ah, Interboton y su obsesión por las tartas. Veámoslo. A quien puede interesarle. El trailer que tienes ante ti es una proporción de un juego mayor. Ha sido dispuesto y presentado de forma extraña para tu único agrado. Esperamos que lo disfrutes. Atentamente, The Option to me. No he conseguido logrearme en Xbox y por tanto no he conseguido validar el juego, por así decirlo. Pero espero que gana mi partida, porque si no estoy perdiendo el tiempo, ahora me pongo tonta. Vamos a descubrirlo. Este amigo no es una historia corriente. Es un relato de engranajes, embaucadores y dulces robados. Pero sobre todo, un relato sobre el tiempo. Mis relatos favoritos. Pero lo primero, las presentaciones. Querido jugador, este poema habla de un famoso ladrón de tartas. Quizá ya lo conozcas. El garcible PB Winterbotto. Dejó despensas patas arriba y a pasteleros desolados. Hasta que un pastel predestinado cambió su futuro y su pasado. Dejó despensas. ¡Oh! ¡Debe ser mía! Esta es la mejor intro de la historia. Me he engañado. Me he vuelto a engañar. ¿Qué está pasando? ¡No! Pues quiero estar parado aquí un rato. ¿Ha funcionado? Sí. Juntos viajaron él y ellos. Para hacerse con los pasteles estirarían incluso sus cuellos. Seguramente me gustó de más este juego porque lo jugué en una época de régimen. Entonces me venía, digamos, que entendía la obsesión. Tres clones a la vez. Bueno, aquí va uno. Que va a estar parado aquí un rato. Un rato muy largo. Vamos allá. Aquí va otro. Y este soy yo. Vale, empieza sencillito. Evidentemente. Te está mostrando. Creo que se reinicia la reproducción, o sea que no hace falta grabar tanto rato. A rayos. No lo han alcanzado. Los clones compartían la carga cada paradójico día. Cuando ya no sirvieran, a la porra los mandaría. ¡Uh! Tiene que ver bien. A ver. Tiene sentido. Tiene que ver bien. Tiene sentido. Tiene sentido. Encontró muchísimas formas de conseguir las delicias, te voy a encontrar. para hacerse con el cómico de un Cerigre incluso a rozar el absurdo. Un momento. ¿Lo he leído malo? Eso no rimaba. Para borrar, último clon... he grabado. Entiendo. ¿Y hacia dónde voy? A ver, a ver... No. Uy, mira que se me dejó estar. ¿Y esto para qué sirve? No. 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Debe ser mío Pero mientras perseguía el pastel, él también era perseguido pues le planteaban difíciles puzzles que le entorpecían en su camino Seguramente con la traducción pierda bastante ¡Activa esos pasteles! ¡Activa esos pasteles! ¡En serio! Vale, creo que ya lo tengo De hecho me complico además ¿A dónde lo llevará la tarta? Hacia qué extraño dilema la respuesta nos espera Si la barriga de computador motos llenas Vale, esto es obvio Bueno, este novio es esto Si Pues creo que tampoco esperaba que se ha resolvido así Pero bueno Querido jugador, hay un reloj Encuentra los pasteles Aprovechate del reloj y de tus dobles Si quieres Si quieres Si quieres Si quieres Vale Vale Ay, ya fallo. Es fácil alquilar. Qué malo hecho. Tóquita. Bien. Para derrotar al pastel, mueve tus dedos con fruición. Vuelve a endurecer el tiempo, o al menos cómete tu ración. Esto tiene mucha filosofía. No debería dejarlo pasar. Vamos allá. Queridos golosos, nuestra atracción la habéis probado, pero hay mucho más delante, detrás de los labos. Como esta escena extra. Esto no me gusta. Nos... Nos creamos. No. 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 No sé qué marca habéis visto. Un desastre, ¿no? Bueno, no voy a dedicarme a hacerlo. ¿Qué has preguntado? ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué más falta? ¿Cómo termina? Querido jugador, pronto podremos responderte esas preguntas. como programs desacelante. ¿Sí? ¡Obar,jäago! Desbloqué el juego completo. Malditos Xbox Live. Yyyy, vamos. Los 2€ Tesla Performance Tarda mucho, no sé si es bueno o es malo. Bueno, en cualquier caso creo que es buen momento para una primera parte. Para dejar el final de una primera parte. Seguiremos con esto y mucho más, espero que lo hayáis disfrutado y animaos a disfrutar de juego, que si os gustó Breed, esta es una maravilla. Hasta luego. Para quejas, sugerencias y premios, utiliza las siguientes direcciones. Y si te ha gustado, por favor, suscríbete al canal. Hasta luego.